Este es un hito muy importante hoy de EPM como empresa. Es un hito fundamental que busca básicamente energías limpias. Aquí se da el primer hito y es ya la consolidación de los primeros 5 kilogramos de hidrógeno verde que servirá a futuro porque esto es un piloto donde se va a generar mucho conocimiento para que a futuro podamos aplicarlo en términos de movilidad, por ejemplo, donde va a empezar con transformación también de tecnologías para camiones, para vehículos de carga, donde va a servir también para temas en el hogar, para temas, por ejemplo, como cocción. Pero lo importante es que esto son energías limpias, básicamente cero emisiones. Y esto es algo súper importante porque lo que hace es básicamente a través de un proceso como cuando se dividen básicamente las partículas de oxígeno y de hidrógeno. ¿Cómo es que se llama? Electrólisis. Electrólisis. Entonces lo que hace básicamente es separar las partículas del agua donde lleva el oxígeno a un lado, el hidrógeno a otro y se genera un combustible, básicamente, y una fuente de energía que es cero emisiones. O sea, este sí es un hecho y un hito importante para futuro y es una solución que no sólo será importante para Medellín, sino para Colombia y para el mundo. Esto es uno de los temas más importantes en los que se debe empezar a hacer énfasis. Imagínense para una ciudad como la nuestra que sabemos que tenemos problemas en algunas épocas del año, por ejemplo, por los temas de las fuentes móviles, que son los que más aportan en términos de mala calidad del aire. El 70% de las emisiones de CO2 en la ciudad o de emisiones son por fuentes móviles. O sea, que ahí es uno de los temas donde se empezará a aplicar, como lo ha descrito ya los técnicos de EPM y que es un hito fundamental. Eso es lo que queremos señalar hoy. Yo quiero felicitar al equipo técnico de esta empresa. Estamos además en la central y en la planta de tratamientos de aguas residuales de Aguas Claras, donde se utiliza justamente la biomasa para generar esa fuente de energía, para generar el hidrógeno verde. O sea, que no sólo es que el hidrógeno ya al final sea cero emisiones, sino que la generación de ese combustible es cero emisiones, que es aún más importante y por eso se puede determinar que se considera como hidrógeno verde. ¿Alcalde, gerente, se tendrán planes, pilotos próximamente? Lo próximo que viene es que vamos a instalar acá dentro de la planta una estación de carga para vehículos que van a funcionar con una mezcla de ACPM e hidrógeno. Y tenemos otros proyectos. Hay uno de ellos que tal vez en el corto plazo, antes de un año, se esté materializando y sería ya la producción a nivel industrial de algo así como mil kilogramos día de hidrógeno verde. Adicionalmente, tenemos pues otra, como lo comentábamos ahorita, otra serie de desarrollos, de investigaciones que estamos haciendo que nos van a permitir diversificar no solamente con el hidrógeno verde, sino con el SAF como combustible renovable para aviones. Y aquí es importante resaltar que el hidrógeno verde que se genera aquí en esta planta, como viene de la biomasa, es un energético limpio y además renovable. O sea, mientras tengamos una planta de tratamiento y tengamos personas habitando el Valle de Aburrá, vamos a tener una materia prima que es la biomasa para producir el biogás con el que generamos el hidrógeno verde. ¿Se pensará en una planta especial para...? Finalmente llegaremos en plantas para producir hidrógeno verde, eventualmente amoníaco verde porque es una de las, tal vez la mejor alternativa para transportar el hidrógeno, pero también el amoníaco verde es una fuente importante como fertilizante, que es, digamos, una de las oportunidades que tenemos en el corto plazo con esa producción. ¿En estos momentos cuánto es como utilizar el hidrógeno verde? Literalmente el proceso es nosotros recibimos las aguas residuales de toda la ciudad. Esas aguas nosotros las pasamos por varios procesos de filtración y al final lo que tenemos es toda una carga orgánica que viene de todos los comercios, de las viviendas. Nosotros concentramos esa carga orgánica, la estabilizamos y la enviamos a los biodigestores que son estos huevos grandes. Ahí se genera un proceso de descomposición de compuestos orgánicos volátiles que producen biogás. Ese biogás lo limpiamos y con ellos encendemos motogeneradores para generar energía. Con esa energía limpia es que producimos, ponemos a funcionar este piloto, esta planta piloto de producción de hidrógeno verde. Eso hace que sea una energía, una fuente energética renovable y que entregue una energía totalmente limpia. Porque al final, si tenemos un vehículo que funciona con hidrógeno, lo que va a salir por el exhausto, por el mofle de ese vehículo, va a ser vapor de agua. Es lo único que va a salir. ¿Cuántos 5 kilos tiene la capacidad? Como es un piloto, digamos que es más una capacidad para hacer pruebas. Pruebas en funcionamiento de las volquetas, trabajando en mezclas, pruebas en equipos industriales trabajando con mezclas, pruebas en algunos gasodomésticos. Es más básicamente para tener pruebas de cómo se comporta ese hidrógeno que estamos produciendo en los diferentes usos que tenemos. ¿Vector, cuánto vale? Como es un piloto, y esta es una tecnología tan nueva, los costos son más bien elevados. Este piloto fue un piloto que estaba estimado que iba a costar 5 mil millones de pesos. Al final costó solamente 3 mil millones de pesos para producir 5 kilogramos día. Lo podemos llevar a 10 kilogramos día, con unos costos no tan representativos, pero que al final lo que nos van a permitir es tener conocimiento. ¿Qué beneficios para el ambiente y para la sociedad van a representar? Tenayón también aquí ahorita para que les cuenten bien esto. Uno de los beneficios que tiene la generación con hidrógeno es la descarbonización de la economía. Eso hace que el futuro para nosotros obviamente sea más sostenible. Esta es una de las grandes bondades que tiene la producción de hidrógeno y no solamente para generación de energía, sino como se decía anteriormente, para fertilizante, materia prima, para la industria, para la movilidad, que lo que hace que la suma de todos esos elementos hagan que las emisiones se vayan reduciendo y esa es una contribución a términos global de lo que es la producción de hidrógeno. Entonces, por eso le vamos a apostar muy fuerte a este hidrógeno. Hoy, en términos económicos, pues es costoso, pero como empiezan todas las cosas, como empezaron los celulares, como empiezan todas las cosas, se van disminuyendo los costos a medida que vamos mejorando la tecnología y adquiriendo mayor conocimiento del producto. Eso es lo que estamos haciendo hoy aquí. No es tanto la producción obviamente importante de los 5 kilogramos, sino todo el conocimiento que nos va a dar con esta comunidad para desarrollar conocimiento. Y a través de las universidades, de las empresas, de todo lo que va a girar alrededor y obviamente EPM como centro, con Ruta N, vamos a tener todo ese conocimiento que nos va a hacer también mayores uso y rebajar costos. ¿Cuáles son los derechos para enfrentar esta industria? Para que se...